Bien, una de las cosas importantes que hay es aprender a aplicar todos estos conceptos de acordes de cuatro notas de modulación en la práctica. Y para ello vamos a utilizar una canción muy importante de nuestro país, que además de ser muy conocida, es además muy sencilla. Y a veces sus acordes nos hacen pensar o considerar que podríamos enriquecerla un poco armónicamente. Así que sin el afán de convertirlo en una versión jazzística, porque no es el caso, sino con el propósito de enriquecer un poco su armonía, vamos a presentar una manera de hacerla utilizando modulaciones y enriqueciendo bastante el asunto. La voy a tocar despacio, pero de manera continua y luego voy a explicarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ahora explicando un poco de dónde viene todo esto. En principio necesitamos entender que estamos en la tonalidad de sol y en vez de utilizar el acorde solamente de dominante así, que esa como la podríamos hacer de manera más sencilla, pues hemos querido enriquecerla un poco. Comenzamos con el acorde de sol en primera inversión y añadiendole una segunda. La segunda es esta nota de aquí. No necesitamos tocar más notas porque no hace falta. Tenemos ya todas las notas del sol, el sol, el sol, el sol y también el la que estamos poniendo como cuarta nota. Entonces el primer acorde es este. y el segundo es un fa 13 aquí está el bajo que es fa esta es la séptima que es mi bemol este sol es la novena pues el a es la tercera y el re es la trecena y aquí se conforma el acorde 13 entonces los dos acordes son y luego un acorde de oncena que sería como un do con bajo re mi sol do con bajo re esto en realidad es oncena porque tiene aquí la séptima aquí tiene la novena que sería uno arriba de la octava novena y aquí está la oncena, el sol entonces los tres acordes sonarían y luego hacemos un sol pero lo vamos a hacer con una segunda adherida y haciendo que la melodía cante la segunda vez para cambiar le vamos a poner una séptima mayor luego el re lo tocamos solito y hacemos el dominante oncena que sería otra vez el acorde domisol con bajo re pero esta vez como la melodía está en sol aquí pues usamos otra inversión no usamos la que estábamos usando antes sino esta y luego para hacer movimiento hacemos este cambio que es un préstamo al homónimo menor y es este acorde que es como un do disminuido con bajo re pero que en realidad ya sería una novena bueno esta es la séptima de re esta es la novena pero novena bemol o novena menor novena bemol esta es la tercera del acorde y esta es la quinta entonces ahí vemos un acorde novena bemol entonces dijimos que era y ahora hicimos acá el siguiente y luego un sol séptima mayor este sol séptima mayor lo abrimos un poco le ponemos acá quinto y aquí una novena porque como la melodía abre ahí entonces abrimos el acorde entonces era este siguiente acorde es un la menor séptima bemol quinta que es la manera en como le llaman en la armonía popular que es como decir un la menor siete pero la bemol es quinta pues eso sería y es un acorde transitivo no tiene ningún propósito melódico sino llenar un espacio que queda ahí después de que dice entonces hacemos nosotros y luego seguimos ¿qué es lo que pasó ahí? bueno pusimos a cantar el bajo primero la melodía del re la dejamos solita ¿verdad? pero ahí pusimos un acorde de do con bajo mi luego hicimos un do menor do menor sexta con bajo mi bemol y luego un sol con bajo re ¿por qué sol con bajo re? porque nos hace cantar el bajo ¿verdad? entonces este es un acorde de bueno realmente este es un do disminuido do séptima semidisminuida que también es conocido como lo habíamos dicho como si fuera un do sostenido menor con la quinta siete con la quinta bemol es otra manera que en la música popular le llaman aunque realmente este es un acorde de do menor bueno más bien de do disminuido do séptima disminuida ¿verdad? entonces este acorde suena muy bien aquí en este encadenamiento porque decíamos y hacemos acá el bajo está bajando y para que siga cantando el bajo lo bajamos a do en vez de hacer un la menor hacemos un la menor con bajo do y luego podemos hacer algunas notas de adorno para ir al re y del re vamos a salir del re pero con con el bajo en la tercera que es fa sostenido y entonces haríamos re luego hacemos sol con bajo fa que esto sería un simple sol séptima lo único que las el bajo está en la séptima precisamente y luego un do con bajo mi luego hacemos do menor sexta y luego un sol con segunda añadida luego hacemos otra vez el do do séptima disminuida ahí está el acorde dibuja la melodía y todo y entonces luego tenemos un la menor once la menor once y luego podemos hacer un re once normal y podemos repetir un poco de lo que hicimos aquí hacemos el fa 7 que ya habíamos hecho y luego vamos al sol y luego repetimos la misma cosa que habíamos hecho podemos hacer otra vez este acorde de paso ahora desde el bajo sol porque hay muchas maneras de hacerlo luego la melodía va a ir hacia a modular hacia do hacemos un re menor para hacer eso con algunos giros melódicos que nos enriquecen un sol trece y podemos usar el si aumentado con el do sostenido como nota de acercamiento podemos meter la segunda ahí para que no se oiga tan tan de tres notas después de haber hecho todo solo de cuatro y el final sería re que ya lo habíamos hecho re con bajo fa sostenido tercera luego sol con bajo en la séptima y luego do con bajo en mi y una segunda aquí entonces suena melodía do menor sexta pero con bajo mi bemol sol con bajo re do séptima disminuida semidisminuida y luego la menor otra vez once y podemos hacer acá podría hacer eso o hacemos más sencillo y eso sería de alguna manera explicada relativamente rápido un poco cómo se armonizó esta melodía tan sencilla para que suene un poco más enriquecida armónicamente y un poco más de una lucha y un poco más de una